La Escuela Secundaria Mixta 66 de la Colonia Nuevo México se une a las Escuelas con Estrella. Con una inversión de 2 millones 400 mil pesos, fue intervenida la Escuela Secundaria Mixta 66 en la Colonia Nuevo México de Zapopan, bajo el programa Escuelas con Estrella. Los trabajos incluyeron la instalación de una lonaria de 615 metros cuadrados, así como la intervención de 393 metros cuadrados al exterior del plantel. Gracias a esta obra pública, mil alumnos del turno matutino y vespertino fueron beneficiados. El presidente municipal, Pablo Lemus, destacó que con este y otros programas como la entrega de útiles escolares, uniformes, mochilas y apoyos económicos, se busca fomentar la permanencia en las aulas de los niños, niñas y jóvenes de Zapopan. No se trata única y exclusivamente de remodelar un área deportiva, de entregar una lonaria o de restablecer todas las banquetas alrededor de la escuela. El fondo de todo este asunto es que ustedes tengan una mejor educación. El director de obras públicas e infraestructura, Ismael Jauregui, explicó que la lona es antiflama y antibacteriana, y que junto a la pintura en el piso para uso deportivo, pueden durar de 10 a 15 años. Primero que nada preguntamos cómo utilizan este patio y en base a ese uso que le daban, así mismo lo rehabilitamos. Carla Antunes, alumna de la escuela, agradece las mejoras. Poco a poco, la cartonera, como se le conocía a nuestra escuela, se ha convertido en un espacio del que los niños de esta comunidad, y quienes ya lo somos, nos sentimos orgullosos. Con imágenes de Israel Carvajal, Jaime Alberto Tinoco, C7 Noticias. Gracias.